Si recién terminaste de instalar Windows en tu PC, conectaste tu nueva placa video o algún dispositivo en tu notebook no funciona, lo que necesitas es instalar los drivers. Te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para instalar los drivers de tu computadora como un experto. ¡Vamos! Cada dispositivo de nuestra PC requiere un driver o controlador para funcionar correctamente. En algunos casos estos drivers se instalan automáticamente sin que tengamos que hacer nada y en otros casos lo vamos a tener que hacer nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es clic derecho en el botón de inicio y seleccionamos administrador de dispositivos. Acá nos aparecen todos los dispositivos que tenemos en nuestro equipo. Si el driver no está instalado, junto al nombre vas a ver este icono amarillo en forma de advertencia. Esto significa que necesitamos instalar el controlador. Existen varias formas de hacerlo. Lo primero que te recomiendo y lo más fácil es ingresar a Windows Update y simplemente buscar actualizaciones. Si Windows encuentra un driver que corresponda con los dispositivos de tu PC, va a descargarlo y lo va a instalar. Te recomiendo repetir el proceso hasta que veas este mensaje que dice todo está actualizado. Si nos siguen apareciendo drivers sin instalar con el símbolo de advertencia, vamos a pasar al siguiente paso. Para esto vas a necesitar saber el modelo y marca de tu motherboard. Notebook o el dispositivo que necesites instalar. Si es una notebook, simplemente fijate en la parte posterior. Deberías ver una etiqueta con el modelo. Y para mothers o placas de video, podrías fijarte directamente en la caja o directamente en la placa. Pero si no tenés las cajas, no podés abrir la computadora o la notebook no tiene la etiqueta, te voy a mostrar dos formas de encontrarlo desde Windows. Desde inicio buscamos información del sistema. Acá podemos ver bastante información sobre nuestro equipo y lo que necesitamos lo encontramos en modelo del sistema. También tenemos más información sobre la marca y el modelo en fabricante de placa base y producto placa base. Pero a veces esta aplicación de Windows no nos muestra estos datos. Así que la segunda forma y la que a mí más me gusta es mediante un programa que se llama CPUZ. Buscamos CPUZ en Google y entramos a la página. Te dejo el link en la descripción del video. Ahora vamos a Classic Versions y elegimos la que dice Setup English. La descargamos y la ejecutamos para instalarla. Con este programa vamos a poder ver varias especificaciones de nuestra PC. Por el momento vamos a concentrarnos en la pestaña Mainboard. Acá tenemos los detalles de nuestra placa madre o motherboard. El fabricante, en mi caso, es SS y el modelo es H310CH5M7. Ustedes van a ver los datos de su madre. Ahora que identificamos nuestro motherboard en Google, vas a buscar tu modelo seguido de la palabra Drivers. Acá nos aseguramos de entrar en la página oficial del fabricante. Va a haber cientos de páginas que te ofrezcan descargar los Drivers, pero pueden contener archivos peligrosos como malware o virus. Así que asegurate de bajarlos de la página oficial del fabricante. La interfaz de la página va a variar bastante entre marca y marca, pero básicamente son siempre lo mismo. Lo primero es elegir nuestro sistema operativo. Si no sabes cuál es el tuyo, lo podés ver en CPUZ en la parte About. En este caso, es un madre un poco viejo y solo tiene Drivers hasta Windows 10. Igualmente, la mayor parte de los Drivers de Windows 10 van a andar bien en Windows 11. Ahora vamos a ver todos los Drivers separados por categorías. Vamos a ir categoría por categoría descargando los Drivers que necesitemos. Si ves varios con el mismo nombre, guiate con la fecha y descarga únicamente el más nuevo. Para placas de video como una GeForce o una Radeon, el proceso es el mismo. En CPUZ podés ir a la pestaña de Graphics y ver el modelo y marca de tu placa de video. Y después podés entrar en la página de NVIDIA o EMD y buscar tu modelo y descargar el Driver. Ahora que tenemos todos los Drivers, podemos ir a Descargas, los descomprimimos si es necesario y los instalamos uno a uno como instalaríamos cualquier programa. Es posible que tengas que reiniciar varias veces. En caso de que el Driver que descargaste no sea un archivo ejecutable y solo veas una carpeta con un montón de archivos que parecen inservibles, te va a servir la siguiente técnica avanzada. Si te queda alguna duda sobre el proceso hasta ahora, podés dejarme una pregunta en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, podés suscribirte. Instalación por identificador de hardware. ¿Qué pasa si cuando terminamos de instalar los Drivers, todavía seguimos viendo controladores sin instalar? Bueno, en este caso vamos a tener que instalarlos de una manera un poco más avanzada. Esta técnica es súper poderosa y te va a permitir identificar cualquier dispositivo. En el administrador de dispositivos abrimos el dispositivo que queremos. Vamos a la pestaña Detalles, buscamos Identificadores de hardware, elegimos la última opción y la copiamos. Ahora vamos a ir a nuestro navegador e ingresar a driverpack.io. Te dejo el link en la descripción del video. Ahora vamos a búsqueda de drivers y pegamos la identificación de hardware que habíamos encontrado. Acá nos aparece el driver que corresponde a ese identificador. Vamos a descargarlo, pero no utilicen los enlaces que dicen descargar driver. Vamos a ir a donde dice Download Zip y lo descargamos. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de descargas y lo vamos a descomprimir. Vamos a volver al administrador, abrimos el dispositivo, vamos a la pestaña Controlador y elegimos Actualizar controlador. Elegimos Controladores en mi equipo, examinamos y buscamos la carpeta donde descomprimimos el driver. Nos aseguramos de que la casilla Incluir subcarpetas esté seleccionada, Siguiente y Windows va a instalar el driver. Ahora que ya sabés instalar drivers como un experto, te recomiendo este video. Seguro te va a servir. Si te gustó el contenido y sobre todo si te sirvió, déjanos tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Bye!